Con un acto sobrio pero igualmente significativo, se realizó la graduación de 30 estudiantes quienes asistieron durante 20 horas al Seminario de Escuela de Formación Ciudadana y Promoción de los Derechos Humanos. Con este seminario se pretende entrar a formar jóvenes que estén completamente dispuestos a recibir todos los retos que nos trae una sociedad. Jóvenes que estén formados en temas como el liderazgo, jóvenes que estén formados en temas como la participación ciudadana, también que conozcan de sus derechos, que conozcan de los deberes que correlativamente hay siempre, que sepan entonces que hay unas normas, unos comportamientos que debemos tener en sociedad, que debemos de respetar unas normas que están escritas, también unas normas que nos trae la moral. Para los docentes, quienes impartieron sus conocimientos a estos estudiantes, es de suma importancia que los jóvenes adquieran esta clase de conocimientos para aplicarlos en sus actividades diarias. Este fue un proceso llamado Escuela de Formación Ciudadana y Promoción de los Derechos Humanos. La idea surgió porque en nuestra práctica solidaria y en nuestro quehacer de trabajo social está la promoción de los derechos. Entonces vimos en la personería la posibilidad de articularnos a una función que ellos tienen, en el artículo 178, donde está la promoción de los derechos humanos. Entonces allí nos pudimos articular. Entonces pensamos en una escuela de formación ciudadana, que principalmente lo que hiciera era difundir lo que son los derechos humanos, lo que es la ciudadanía plena, que es el reconocer que tenemos unos derechos y unos deberes, y que en la medida que los ejecutamos somos ciudadanos plenamente. Los graduandos resaltaron el apoyo por parte de la personería municipal, la Universidad de Antioquia y la Sociedad Aguas del Norte Antioqueño, resaltando el valor que tiene este seminario sobre formación ciudadana y promoción de los derechos humanos. Lo que aprendí en este semillero fueron muchísimas cosas importantes para nuestra vida cotidiana, como los derechos humanos, muchos conceptos importantes sobre la Revolución Francesa, acerca de cómo ser un verdadero líder. Les agradezco mucho a las compañeras porque en realidad se portaron súper bien, muy buenas en lo que hacían. El personero municipal nos estuvo acompañando y lo que ellas nos decían era que nos valoráramos como fuéramos y que el papel que teníamos era muy importante para cada uno de los compañeros y en sí de la comunidad en general.